El Caballo Costarricense de Paso El Caballo Costarricense de Paso Bueno, yo lo veo muy bien desde el punto de vista inclusive didáctico, si se puede decir así Porque al ser una exhibición y no un juzgamiento nos da oportunidad, digamos al caso mío como juez De tener un poquito más, sobre todo en las características de la raza del Costarricense de Paso Y también muy importante las características que tiene que tener un ejemplar de silla para ser idóneo para la doma Ahí poquito a poco con los ejemplares que hay, que hay suficientes y de muy buena calidad Aquí se está presentando ejemplares que hemos sentado campeonatos a nivel nacional en la raza costarricense de Paso Entonces creemos que va a ser muy provechosa y también muy buena la participación de los expositores En muy buenas condiciones se presentan en general los ejemplares, que eso es muy importante Y después también agradecer el interés que ha prestado la asociación como organizadora de este evento Porque algunas condiciones como el examen de anemia infecciosa se pide en general Entonces ya la gente está acostumbrada a eso y se van haciendo las cosas mejores Esperamos que a lo largo del día pues quede alguna enseñanza en lo poco que puedo Para los peadores y sobre todo para los aficionados que hay muchísimos Bueno, en realidad sí, lo que es las características en general de la raza con formación, movimientos Es bastante parecido, pero sí, lógicamente en las hembras hay que tomar en cuenta las características de femineidad que tengan Y también en los machos la masculinidad que tengan Porque hemos visto ejemplares en diferentes juzgamientos con muy buenas condiciones Que se yo, algunos caballos de muy buen andar, de brío, pero no dan, no tienen la expresión de un macho Entonces eso se castiga en los juzgamientos Yo, Momo, turn this shit back home, get right there It's obvious you're a king of pooping out Yeah, I'm born off on sea of the M.I.C. Yo, son, con las palmas Yo, son, con las palmas Yo, I, can't do this No sé cómo te atreves a vestirte de su forma y salir así En mi tiempo todo era alejante sin pelados y sin lo sola vez te anima. ¡L smile! No sé cómo te atraves a vestirse de su forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres en las series by the bomb Hey, pa, fuiste pachuco, también me regañaba Hey, pa, bailaba, escubia, tienes que recordarlo Hey, pa, bailaba, escubia, tienes que recordarlo Hey, pa, bailaba, escubia, tienes que recordarlo Hey, pa, fuiste pachuco, también me regañaba Hey, pa, bailaba, escubia, tienes que recordarlo Pachuco, carnales, canzones, batos logros, esta es nuestra rola Pachuco, carnales, canzones, batos logros, esta es nuestra rola Hey, pa, bailaba, escubia, tienes que recordarlo Pachuco, carnales, canzones, batos logros, esta es nuestra rola ¿Quién más? ¡Combia Kiss! Agárate los pantalones y te los quema Porque ellos vienen con puro fuego, con pura cantera Juego, 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 Juego Se siente caliente, tu cuerpo me asciende, te jueves, fuérite, parece que el calor me va a quemar Tu cuerpo me quiere, fuere, fuérite, te espera, te siente, te esperes, dame tu calor mamá Juego, 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 J Me gusta el fuego que tú me das Me enciendes, me enciendes, me quemas Me cuentes, mi cuerpo se muere Por verte, dame fuego una vez más ¡Pumpe! 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 Hola que tal esto es Miquelino Jordino en el Microfon Diendo permiso un segundito para las chicas sexy Esto va especialmente para ti ¡Chicas sexy! Chicas sexys Pero ya digo que una vez improvisado con esta chica Me estoy copiando el ojo, me está matando Y ya estoy alcanzando un horno Ay, ay, y sigo alcanzando y sigo lladiendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo No sé si es lo que siento No sé si es lo que siento